La azucarera Pomalca denunció un intento de entorpecer las operaciones de la empresa, ello luego de encontrarse un bloque de concreto que pudo dañar el trapiche con el que trabajan en la molienda. Trabajadores de la empresa agroindustrial Pomalca se disponían a realizar la molienda cuando encontraron en un trailer cargado de caña un bloque de concreto de más de dos metros y medio de largo, hecho que le fue comunicado al jefe de fábrica de la agroindustrial David Rodríguez Cruz, quien de inmediato denunció un boicot en la producción y atentado contra la empresa. Y hemos visto el bloque y entonces nos hemos dado la tarea de sacar el bloque para continuar moliendo. Es un bloque que es bien grande, que si pasa por los macheteros que son los encargados de preparar la caña, pues destruye los macheteros. Y que por su tamaño todo parece indicar que es un atentado contra la empresa, contra la fábrica. Los choferes y dueños del trailer fueron denunciados en la comisaría del sector. El parque señala que ambos estarían involucrados en este atentado y que de no haber detectado a tiempo el bloque de concreto, las piezas del trapiche hubieran quedado inservibles, paralizando con ello la molienda de caña y originando pérdidas cuantiosas para la empresa. Por su parte, el gerente general de la empresa Pomalca, Antonio Becerril, refirió que han solicitado una investigación inmediata de los hechos porque la fuerte inversión realizada en la fábrica no puede echarse a perder por la mala intención de gente inescrupulosa que busca crear inestabilidad y retraso en la empresa.